¡Largaron en la quinta carrera! Última ubicación para el número 8, rival y ganándole al el 3-7. El Gerval trata de hacer la delantera por dentro, Gastón R. A pelear con él por fuera, corre el 7. Peñarol, GG, tres cuartos de cuerpo. Mozo Guapo a la cabeza, Zap Classic, al pescueso por fuera, viene corriendo el competidor, Lorfan, medio cuerpo abierto, este ubicado, Pegaso, tres cuartos de cuerpo adentro. Picarón, tricolor, a la cabeza, corre por fuera, el 12, superojo de cielo, tres cuartos de cuerpo, lo hace Punto Bravo, cuerpo y cuarto adentro del Gerval a la cabeza, por fuera, viene corriendo, rival y a los últimos 600 metros adelante, Peñarol, GG, la cabeza de ventaja, los y Gastón R, dos cuerpos, Zap Classic, tres cuartos de cuerpo, por fuera, superojo de cielo, cuerpo y cuarto adentro, viene corriendo el competidor, Punto Bravo, a la cabeza, corre, Mozo Guapo, tres cuartos de cuerpo, por fuera, Pegaso, en los últimos 420, el puntero, Gastón R, la cabeza, lo sigue por fuera, Peñarol, GG, comienzan a volcar el codo, desde la quinta, ya están en la recta final, 300 para el disco, vienen peleando, abierto Peñarol, GG, adentro corre, Gastón R, en el medio, Zap Classic, por fuera, corre, superojo de cielo, abierto, Punto Bravo, los últimos 150, por fuera, Punto Bravo, la cabeza, lo sigue Zap Classic, en el medio, corre, superojo de cielo, los últimos 120 metros, adentro Zap Classic, por fuera, corre, Punto Bravo, en el medio, superojo de cielo, 30 metros para el disco, por dentro, Zap Classic, tres cuartos de cuerpo, ganó la quinta, y cruzaron el disco.